Hola Transfans este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Hound de la linea de Transformers 4 Age of Extinctions Clase Voyager y pues aquí lo tenemos señores una de las figuras muy esperadas por muchos Representando a un vehículo militar que está armado hasta los dientes Algo padre de esta figura es que en modo vehículo pues bueno tanto en modo vehículo como en modo robot Puede llevar sus armas y puede portar sus armas y pues lucirlas muy bien Vamos a quitarle las armas de por acá son bastantes Vamos a ponerlas de este lado Pues ahí lo tenemos Algo que me sorprende es la gran cantidad de detalles que tiene este vehículo Aparte de todos los grabados que ahí se ven Tiene por ejemplo el escape pues que está detallado es cuadradito muy padre Acá tiene otros escapes no sé de qué tipo sean creo que esto es del aire Tiene una llanta ahí en medio de refacción muy padre Y por enfrente pues ahí tiene Tiene ahí este detalle que ahí se ve Estos de aquí son Es hule suave Este no sé por qué Detalles como este lo hacen En hule así suave Este tiene ahí un Una placa De no creo que se creo que dice Scosher algo así No alcanzo a ver bien Y pues muy muy buen detalle que tiene este Guate en modo vehículo Este vamos a compararlo con Alguna figura por aquí de De Dede Algo para que Algo que sea más familiar para todos ustedes Ahí lo ven Este no es un Voyager Voyager muy grande Pero Se gana digamos Este Gana presencia una vez transformado en En robot Vamos a proceder con la transformación Lo primero Lo primero que vamos a hacer es acomodarnos Ok Lo que vamos a hacer primero es 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 Pues vamos a Es sacar Vamos a sacar esta cabeza de aquí Vamos a meter las llantas de esta manera así Este Esta cosa Vamos a separar De aquí vamos a levantar Y a colapsar estos paneles de esta manera Luego Separamos Estas piezas de aquí Oye despréndete Ahí sí que padre Para ponerte es bien fácil Y para quitarte bien difícil Ahí está Estos vamos a subirlos de aquí Hasta que se haga un Se haga un clic Este vamos a llevarlo De esta manera hacia adelante La cintura Doblamos los pies Así Los brazos Vamos a Desprenderlos Así Giramos De aquí vamos a desprender Y giramos Y listo Ya está transformado Como vieron es una transformación muy sencilla Rápida Es muy padre Porque este no es No considero que sea un shellformer Bueno No No considero que lo sea Porque pues Los paneles Digamos Siguen siendo parte De los brazos del vehículo Del robot Cosa que Pues está bien Ahí está Como lo ven Vamos a alejar un poco La toma Ahí está señores Amigos Amigas Vamos a Verlo en comparación Y de una vez Vamos a compararlo En tamaño Con Optimus De la misma película De la misma línea Y vemos que es Pues bastante Es un poquito chaparrín En comparación Al leader class No sé Tal vez No Pues ahí está bien Está bien de altura Vamos a echarlo Para acá atrás Ahora como les había dicho Este Todas sus armas Las puede portar En modo vehículo Y en modo robot Dos de ellas Que no Se vieron Están aquí Abajo En las En las piernas Por dentro Y ahí se dan cuenta Que pues sí Puede portar Todas sus armas Y para que se les quite Si se las voy a volver a poner Ok Le voy a volver a poner Todas las armas En modo robot Y Pues voy a hacer Un pequeño corte Para no tardarme Tanto Porque son bastantes O bueno Lo que voy a hacer Es ponerle La mitad de ellas Y voy a poner Todas Ahí lo tenemos Ya con todas Sus armas Portando Las dos que van Aquí en las piernas Aquí en los En los muslos Aquí en los En el pecho En los laterales Aquí en el Pecho Bueno En los laterales Abajo de los brazos Ahí se ven Este Aquí en el Pecho El cuchillo Y acá atrás Este El arma larga Como la ven Yo creo que este personaje Va a venir a sustituir A Ironhide Que perdimos En Que perdimos En Dark of the Moon Porque A su mecha Le tengo fe A este personaje Este Bueno Vamos a verle Un poquito de detalle La verdad es que Tiene detalles Por todos lados Están por ejemplo Las llantas Medias llantas Como pies Colores En Plateado Este Aquí en la cintura Tiene unos detalles Ahí como No sé Unos tubos Aquí en los brazos Algo Algo Este Simpático Es que estas piezas Por ejemplo Son de De hule Hule suave Tienen acá abajo Algo como Si fuera un hueso Está muy bien Se siente padre Al tacto Que se supone Que es algo Que quería Hasbro Metiéndole Materiales De ese tipo Que fuera Escuché que dijeron Que querían que fuera Una experiencia Diferente No sé que tanto Y pues creo que Si funciona Detalles Ahí con Son Yo creo Como No sé si Son como balas O lanzamisiles Un detalle Ahí en el pecho Y pues la cara La cara Que trae Su Su barba Todo lo de enfrente Es de hule suave Incluyendo la barba Y pues este Está Está simpático El asunto Ahí se puede ver Que se dobla Cuando gira la cabeza Articulaciones Pues los brazos Los puede girar Completamente Subir Bajar Los antebrazos También los puede girar Muy bien Este Las muñecas Bueno Toda la parte de enfrente La puede girar Bastante bien Tiene Tiene articulación En la cintura La cabeza Pues ya vimos Que la puede girar Solamente en este ángulo Las piernas Pues puede subir Bajar Hacia los lados Ya se le cayó La pistola Puede rotar La antepierna Rodillas La verdad es que Está muy bien Articulado Y Se pueden lograr Poses muy Muy padres Vamos a De una vez A mostrarles El arma O las armas Vamos a hacerlo Rapidito Para que no se nos haga Muy largo el video Se supone que Son 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 estas Si Si Los voy a tener Que poner Pausa Y Ay Porque ya me hice Bolas No 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 Disculpen Ya 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 A ver Estos van Aquí Así Andale Que hubo Y estos van Aquí Así Así Y van aquí A los lados Estas dos armas Esta Y esta Tienen un poste Así de cuadrado Alargado Que en modo vehículo No hace muy bien Presión Así que Lástima Esto le resta puntos Los postes Los tiene muy Muy cortos Ahí está El arma Super gigante Que la verdad Este A su mecha No sé cuánto poder Tendrá de disparo Pero se ve Muy bien Como la ven Buen detalle Que le hicieron Para portar Un arma así De gigante Miren Es lo que les digo Esto le resta puntos Porque Ay Porque tiene que Caerse Si van a hacer Las cosas Bien Que las hagan Bien Si las van a hacer Mal Que las hagan Bien ¿Me entienden? Pues ahí está Este Ahí está Con una Pistola En el suelo Y otra en la mano Eh Pues bueno Es todo Por el momento Señores Este fue Hound De Transformers Age of the Extinction Clase Voyager Se lo recomiendo Se lo recomiendo Bastante Sobre Sobre Los Voyager Que han salido Es mucho mejor A como lo veo Que Galvatron A ese lo voy a dejar Para después A lo último Yo creo Y pues es todo Por el momento Gracias Nos vemos En el próximo video Cuídense Chao Chau Chau